Es gracioso que cuando eras niño muy seguramente querías ser como Vegeta y ya adulto lo único que tienes de Saiyajin son las entradas bueno yo no tengo entradas pero estoy despeinado aunque si todavía no llegas a este punto quédate porque te diré los errores que estás cometiendo que te están haciendo calvo antes de empezar tengo que aclarar que estos errores no combaten la alopecia pero si la pueden retrasar el primer error que todos hemos cometido es usar gorra muy seguido ya sea porque hace frío, porque tienes cabeza de rufle o porque eres un calvo de closet si tú no eres calvo o apenas empiezas tienes que saber que el cabello no está hecho para estar encerrado muy mala idea hacer este vídeo con gorra pero no me quería peinar o sea me la acabo de poner nada más para esto y sabemos lo que se siente estar encerrado el cabello necesita estar al aire libre además necesito quitarme esto porque me siento muy hipócrita diciendo esto como decía el cabello necesita estar al aire libre y que el aire circule ya que usar gorra o sombrero hace que se produzca mucho calor en la cabeza y que con ello empieza a salir el sudor y con ello también cierta grasa que si tienes la gorra así apretando la cabeza pueda obstruir tus poros y una vez que esa grasa obstruye los poros empieza a atrofear los folículos y los vellos se van haciendo más delgados hasta que empiezan a dejar de salir una vez o dos veces a la semana no hay problema pero si es algo que haces muy seguido créeme que como acabo de decir te va a atrofear los folículos y la resistencia de ellos va a ir disminuyendo conforme se van haciendo más delgados es por ello que mucha gente encuentra muchos pelos dentro de la gorra porque acostumbra tanto que empiezan a caerse cada vez más y después se van haciendo las entradas más pronunciadas el siguiente error que seguramente estás cometiendo es tocarlo todo el tiempo en el lenguaje corporal esta actitud denota inseguridad o nerviosismo es muy normal que el cabello se caiga de diario pero solo con cierta cantidad si tú te la pasas agarrando tu cabello muy seguido definitivamente se te va a caer muchísimo más de lo normal provocado así caída en zonas específicas y cada vez se va a ver con menos densidad además que esto provocará preocupación en ti es lo mismo que pasa con la barba larga que de tanto estarla tocando y tocando se empiezan a caer cada vez más vellos y se empiezan a ver zonas muy claras donde vaya abajo a la densidad esto normalmente pasa en la zona de las entradas y en el copete y esto es muchísimo más común cuando tienes el cabello largo que cuando lo tienes corto y hablando del cabello largo seguramente has visto este tipo de corte que se puso muy de moda pues aunque no lo quieras este tipo de tendencia puede causar alopecia por tracción por eso el siguiente error es seguir tendencias peligrosas entre estas tendencias está la de ser un fuckboy con gorra todo el tiempo y tratar de ser un macho alfa con cabello largo hasta yo caí en esa tendencia y dos veces aquí es donde propicias la alopecia ya que al hacer un nudo apertado estiras todo el cabello y lo estás obligando a retroceder con el tiempo lógicamente no pasará de un día a otro debe ser con una conducta constante es por ello que los que tienen el cabello largo normalmente se les ve la frente muy ancha porque normalmente también acostumbran a tener el cabello amarrado o incluso se le notan más las entradas y lo peor es que se vuelve una práctica muy peligrosa si tienes antecedentes de calvicie en tu familia ya que con este tipo de estilo estarás estirando el cabello que poco a poco se vuelve débil gracias a la alopecia por lo tanto y lógicamente se caerá más rápido y al igual que este las rastras también son un estilo muy peligroso que pueden provocar alopecia a la larga con esto pasamos al siguiente punto uno que tiene el cabello corto y con un corte básico normalmente no batalla pero los que lo tienen más largo la gran mayoría acostumbran a usar una secadora después de bañarse y ese es un grave error porque lo estás sometiendo a un calor intenso constantemente o sea de todos los días el calor excesivo provoca una, que se reseque y dos, que se vuelva quebradizo si alguna vez fuiste emo por allá en el año 2007 recordarás que la plancha también hace mucho daño para tu cabello así que si acostumbras a plancharlo seguido que no creo o si pretendes hacerte un permanente como yo alguna vez lo pensé tienes que tener en cuenta que eso provocará mucha caída a tu cabello y si estás en la edad de los 20 a los 30 créeme que no querrás tener caída de cabello porque justamente eso se junta con lo que viene en el siguiente punto y este punto es no cuidar tu salud es muy cierto lo que dicen si te sientes bien, te ves bien para eso hay que comer balanceado y comer a la hora que te corresponde evita consumir mucha azúcar y evita el exceso de grasas esto hará que tu cabello se vea sano y se caiga muchísimo menos estar bajo mucho estrés definitivamente desgasta tu cuerpo así comas mejor que el bicho si mentalmente no estás al 100 créeme que tu cuerpo lo reflejará y la caída de la barba y cabello muchas veces son provocadas por altos niveles de estrés el detalle y gran problema es que mientras más se te cae más te estresas lo ideal para liberar tensión es practicar deporte el esfuerzo físico por diversión créeme que será tu válvula de escape o practica algún arte ya sea tocar un instrumento o pintar pero definitivamente nunca juegues Warzone o FIFA online créeme que eso te estresará muchísimo más porque hay demasiados niños rata ahora que sabes todo esto no te puedes perder la receta para la barba perfecta porque son pasos que sí o sí debes seguir para tener la barba que tú deseas